Todo lo que fue, todo lo que fue Me quería perder, ver antes de ayer que fui feliz Todo pasa, siempre pasa En el aire vive alguien que no sé quién es Pero nunca me escribió, nunca supo recibir Amor, no La llora es mi alma así No es para olvidarme No es para olvidarme No me libera, no me libero No me libero No me libero Cuando hay un fin de duro, caja en mí Todo pasa, siempre pasa Cuando dentro se describe lo que da más persona Tengo que aprender, caro mío, Padre. Todo pasa, siempre pasa. Te muero de alguien que no se pierde. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, ahora quiero invitar a un invitado. Chicho, ¿sú ves? Chicho, Chicho. Un abrazo para Chicho. Chicho Cano, vamos.